¿Qué tal mis amigos de Inspiración Radio? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta colaboración con RedCouch.mx Y bueno, como siempre aquí estamos con el devocional del día de hoy y fíjense que estoy muy emocionado con lo que Dios nos está hablando el día de hoy Porque fíjense nada más en esto, hay gente que pasa más su vida pensando en no pecar que en vivir una vida de acuerdo a lo que Cristo nos enseña Y eso es terrible, eso es verdaderamente terrible Porque la verdad es que desafortunadamente tenemos un concepto demasiado pequeño de lo que es el pecado ¿Qué quiere decir esto? No entendemos lo que es el pecado porque seguimos, a ver si que, redundando en las tres pequeñas cosas que entendemos Entendemos que el pecado es lo que afecta a otros, que el pecado es lo que ve mal la sociedad Que el pecado tiene que ver con robar, matar, tener sexo, qué sé yo Y entonces vivimos alrededor de eso Pero piensa esto, la Biblia no habla acerca de ese pecado La Biblia habla de un pecado mucho más trascendental Que es el mismo pecado que cometió Satanás Que es el pecado de la independencia Es decir, cualquier pecado que va, o cualquier pensamiento que va más allá de la persona de Jesucristo Y esto no quiere decir que todo el día no la pensemos pensando en la iglesia y en la Biblia y cuantas cosas aburridas No, esto quiere decir que tenemos que entender que nuestra personalidad y nuestra identidad tiene que ver con Cristo Entonces, por tanto, nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios Por tanto, Dios lo que espera de nosotros es que actuemos como Él actúa y que pensemos como Él piensa Y así le pasó a Satanás Satanás un día pensó más allá de lo que Dios tenía pensado de él Satanás un día pensó más allá de lo que Dios quería de él Y se alejó Y luego llevó a Adán a pensar exactamente de la misma manera que lo hizo él Y Adán pensó independientemente de Dios, actuó independientemente de Dios Y se perdió del paraíso por hacer de esa manera Parece simple y parece bobo, pero es trascendental Y muchas veces nosotros lo hacemos Fíjense cómo cree que llegó alguien a pensar en esa famosa frase que tanto daño nos hace Que dice, ayúdate que yo te ayudaré Es alguien que está pensando independientemente de Dios Y que está pensando que Dios no puede, que Dios va retrasado o que Dios está muy ocupado En vez de pensar en el Todopoderoso que todo lo hizo y que todo lo dio por nosotros Así de fácil La manera más simple de pecar es pensar Dice el asombroso hijo de Dios Marcelo González El mucho pensar apaga la fe El mucho pensar apaga la fe Porque entre más pensamos, más nos alejamos de Dios Por eso dice la palabra, medita en la palabra O sea, agárrate de una cita de la Biblia Y dale vueltas y vas a ver cómo Dios te va a mostrar cosas asombrosas acerca de ello Y profundas De manera que no te puedas despegar del cumplimiento de esa palabra De eso se trata El problema es que no hemos llegado o no hemos querido llegar a esa dimensión Pero está ahí para nosotros porque Dios lo planeó de esa manera Así que queridos amigos, no tiene mucho sentido El que nosotros digamos que oramos en voz baja O que oramos para adentro Porque muchas veces confundimos nuestro pensar con el orar Porque por eso se nos va el pensamiento ¿Cuántas veces ha usted orado? Y se le ha ido el pensamiento para mil lugares Porque en realidad no está orando, está pensando Y el pensar puede apagar su fe Porque llega un momento en el que usted está tan concentrado en sus pensamientos Que deja de oír la voz que guía sus pensamientos Que es la voz de Dios Y esto se lo digo porque es algo con lo que batallamos todos Esto se lo digo porque tengo conocimiento de causa O sea, me ha pasado, me pasa Y me esfuerzo y hay veces que simplemente tengo que empezar a Ahora sí que a profundizar en las cosas que creo Y relacionarlas con la palabra Porque si no las relaciono con la palabra ¿Sí? Son solamente pensamientos Necesito meditar acerca de las cosas que Dios dice Ayer escuchaba a un hombre increíble Hablar acerca de la palabra de Dios Y decía todo lo que es pecado Y me quedé pensando en que dije Wow, qué limitado Porque no entendemos lo que es pecado Porque estamos pensando en las tres cosas que entendemos como pecado ¿No? Pero no estamos pensando en esa independencia que creamos ¿Sí? Cuando nos alejamos de Dios Y cuando pensamos sin Él siendo el centro del todo Normalmente nosotros somos el centro de nuestros pensamientos y no Dios Lo cual no está mal Pero qué tal si nos entendemos a nosotros mismos como parte de ese reino increíble ¿Sí? Que el cual Dios creó y del cual no podemos dejar ser parte Al contrario Fuimos creados para gobernar Fuimos creados para engrandecer Fuimos creados para establecer Y fuimos creados para compartir con las personas alrededor nuestro De eso se trata Pero podemos seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho O podemos simplemente Tomar las cosas del reino de Dios como que vienen de Dios Y entender el reino de Dios Como nuestra única alternativa de vida Para que podamos verdaderamente vivir Una vida excepcional Grandiosa Agradable a los ojos de Dios Y sobre todo Con una trascendencia impresionante Se los dejo de tarea queridos amigos Por favor no dejen de visitar las redes sociales de RedCouch.mx Y no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio Nos vemos pronto Que Dios los siga usando Bye Chau Chau